Con R de Rudo Con R de Rok Rok Rudo Lucha libre, más ganas y rock de alto montaje Lucha libre, más ganas y rock 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 ¡Gracias! 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 ¡Listro! 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 ¡List ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Espalmada! ¡Espalmada! ¡Y quedó afuera del lujo! ¡Y empiezan la bombada! ¡Por lo tanto, vencedores de este encuentro! ¡Viviano Cueco y Céder! ¡Jail Mendoza! ¡Por lo tanto, los corredores, por el hijo del pirata, Morgan Víctor! ¡Aplausos! ¿Ok? ¡Dos! Ahí están los principadores Villano Corco y Reyes de Costa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video